Hola amigos de La Postadero TV, estamos con Carlos desde el Club Español de Buenos Aires preparando la quinta edición de la Expo Cuchillería y Militaria a llevarse a cabo los días 10, 11 y 12 de noviembre. Esta vez con más de 42 expositores, como siempre podrán encontrarse con las mejores piezas artesanales, cuchillería de colección contemporánea y antigua. Y como así también toda la parte militaria. Asimismo los invitamos a que visiten nuestra fanpage Expo Cuchillería y Militaria de Facebook, donde tendrán no solo todas las novedades que vayan surgiendo, sino también listado de expositores y todo lo relativo a nuestra Expo, que le recordamos una vez más, se va a hacer en los días 10, 11 y 12 de noviembre aquí en el Club Español, Bernardo de Ligoyen 172 de la Ciudad de Buenos Aires. Nos esperamos. Gracias.